Un campamento limpio, quiero que respeten las normas de convivencia, que limpien por debajo de la mesa del comedor, que no entren al pabellón, que no entren al patio, que no entren a las tiendas, y cuando entren en el terreno contrario, respeten los movimientos del contrario. A mí lo que no me iría gustando es que vayan jugando al ride por las pandas. O sea, controlen sus extremos y sus chiquillos, que a veces se los sueltan, tiran rápido para allá. Yo no voy a desplegar mi táctica ahora. Yo no controlo lanzamientos ahí a balón para de piñas y de piedras, sobre todo por parte de los lobatos, porque no me gustaría tener que poner más barrera. Vamos a empezar, ya, man. Bueno, estamos aquí porque hay dos zonas de campamento y las tenemos que repartir entre Padre Cor y Anunciapa. A un lado está la zona de la cañada y al otro lado está la zona de la piscina. Esas son las dos zonas. Entonces, vamos a proceder al sorteo por el método tradicional de cara de cruz. Sí, como dice el Valle de Pauper. Es, vamos. Cara de cruz, una moneda, cara de cruz. Pero, vamos a aclarar, en el euro la cara es la cruz. ¿Cómo? O sea, esto no es como la peseta. O sea, la cara es la parte común a todos los países, dices el euro. Casualmente, nuestra cara es la parte propia, dices en la cruz. O sea, en uno es la cara y la cara en la cruz. Pero si ya lo sé, si os lo he visto, soy yo. Ah, bueno, yo ya puedo. No, 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 no. ¿Qué queréis? Cara. Cruz. Estamos. Vamos a ver. La de la cara de la cruz. No, ¿vosotros qué queréis, entonces? Pues cara. ¿Qué vamos a querer? ¿Qué te pasa? Hombre, que yo quiero cara. ¿Qué quiere cara? Pues si es que es para elegir campamento, cara. Los he preguntado a los primeros. ¿Pero por qué les preguntas a ellos primero? Porque somos el padre con... Ya, pero es como nunca quedáis primeros, entonces ahora queréis ser primero. Para una cosa en la que no he jugado y podemos ganar. Pues no me parece. Bueno, tiene razón, pero bueno, ¿qué quieres tú? Yo, cara. Yo cobro por horas. Cuenta por cero, cero. Uno por cero, cero. O sea que... Joaquín, no, merienda cena aquí. Bueno, vamos a empezar ya. ¿Alguna solución? Sí, ya uno. ¿Podríamos echar un caro cruz para ver quién hay que irse? Ah, este chaval. Si trajera a tres, pues a lo mejor se nos hubiera murrido antes. O no. Elegimos entonces cara o cruz para elegir cara o cruz para ver quién se queda. Vamos a ver la zona. ¿Qué queréis? Cruz. 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 No, 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 ¿qué queréis? No, 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 ¿qué queréis? No, 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 ¿qué queréis? Ahora voy cuando acabes. ¿Qué quieres tú? Cruz. 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 Sí, que sí, que sí, que cruz, que me da igual que cruz. Eh, señor Brejeo, digo yo, ¿y si echásemos un piedra o papel o tijera para tomarse una dejante de estición? Bueno, por eso es una. Piedra o papel o tijera para elegir cara o cruz, para ver quién elige cara o cruz, para elegir la zona del campamento. Gracias. Sí, gracias, bueno, sí, 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 sí. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? No, mi padre con estadía construitura jugará piedra, papel o tijera. Ay, güey, huele al campo a juego, no te fregáis. Es un juego de suerte, pura suerte. Calle, ¿qué? Estadístico, pura suerte. 33% para queueda ganar. No sé, al final tengo que ceder yo, ¿no? Lo explico, lo explico. A nosotros no nos le falta. No sé si a vosotros que... Lo explico, lo explico. ...que utilizaréis otra metodología, pues no... Lo explico. Tres objetos palamargos. Piedra, papel, tijera. Forma de reglamentación de las tijeras, así. Así y así, ¿de acuerdo? Piedra, machaca a tijera. Tijera, cortado a papel, papel, que vuelve a piedra. ¿Claro? Clarísimo. Pero, entonces, cualquier opción tiene la misma posibilidad de ganar, ¿no? Sí, sí, campeón, sí, claro, claro. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Pues menos mal que no me he nombrado. ¿Qué igual? ¿Te ha dicho? No me he nombrado. No me he nombrado. Yo no he tomado ya. Yo he elegido piedra. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. ¡Todo! 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 Para. Ya, Cruz. A ver. Está hecho, está hecho. ¡Toma! 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 ¡Ja! Ni piedras, papel, tijeras ni le. Pasa algo. Elige. 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 Elige anunciata. El cara o cruz para elegir la zona del campamento definitivo ya. Definitivo ya. Definitivo ya. ¿Vale? Controlado. 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 Venga. A ver. Una cosa os digo. Esto es serio. Son 15 días. Son 15 días. Hay muchos chavales. Esto necesita un proceso serio de selección. ¿De acuerdo? Así que no nos rayemos y vamos a convocar. Venga. 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 Bueno, entonces ya está. Ya ha decidido ya. Padre Cole ya decide una vez o… Sí. Decide de qué? La zona del campamento. Caneado piscina. Ah, pero si lo saltaste es el pasaje. Si… ¿Qué mal da? A nosotros no le ha dado igual. Ahora le da igual. Ahora le da igual. Luego la verdad, ha venido sin ninguna idea, eh. No, 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 ya está, cañada y piscina, ya está. Que paseis buena quincena y eso, que muchas gracias. Que me voy a buscar cobertura, que me voy a buscar cobertura allí, ¿vale? Entonces, que se quedan los coordinadores y elige las zonas de la parcela. Las zonas de la parcela están claras, están claras. Ahí los robes, ahí el fomento, unidad, la sección es K, manada y corriendo. Así que venga, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya está!